Cruz Roja se suma un año más a la celebración del Día Mundial de la Salud. En esta ocasión, la Organización Mundial de la Salud se centra en la diabetes. Y a partir de ahí, Cruz Roja te anima a que reaprendas, que te des a la buena vida y prevengas la diabetes tipo 2. La diabetes es una enfermedad crónica que aparece cuando el páncreas no produce insulina suficiente, lo que se conoce como diabetes de tipo 1, o cuando el organismo no utiliza eficazmente la insulina que produce o diabetes tipo 2. Los síntomas de la diabetes son sed y hambre constantes, necesidad excesiva de orinar, pérdida de peso, trastornos visuales, cansancio. Estos síntomas son comunes para los dos tipos de diabetes, pero en el caso de la diabetes tipo 2 son menos obvios. Cualquier persona puede desarrollar la diabetes tipo 2, pero hay algunos grupos de población que tienen un riesgo mayor. Estos son Personas con sobrepeso, obesidad o físicamente inactivas. Personas con una historia familiar de diabetes. Mujeres que han tenido diabetes gestacional o que han tenido bebés de más de 4 kilos de peso al nacer. Tus hábitos cotidianos tienen un papel fundamental a la hora de prevenir la diabetes tipo 2. Mantén una dieta equilibrada y organiza tus horarios de comida, evitando el sobrepeso y la obesidad. Realiza ejercicio físico de manera regular, evitando el sedentarismo. Evita automedicarte. No fumes. Y evita el consumo abusivo de alcohol. Realiza un chequeo preventivo al menos una vez al año. Desde Cruz Roja te queremos recordar que nunca es tarde para retomar o adquirir hábitos saludables. Date a la buena vida y haz prevención de la diabetes. ¡Gracias por ver el video!